hola hola seguidores de notifarándula bienvenidos a tu canal y mucha atención que esto es noticia de último minuto epa colombia dice que ya pagó multa de más de 400 millones le callamos la boca a miles acá te contamos todo lo que sucedió quédate hasta el final del vídeo la influencer había lanzado una promoción de queratinas y otros productos para el cabello para recaudar el dinero que necesitaba para saldar la deuda que tenía con el estado de ley de barreras rojas conocían redes sociales como epa colombia y por ser la reina de las queratinas gracias a su popular marca de productos para el cabello ha sido noticia en las últimas semanas por cuenta de la condena que aunque no se ha hecho oficial la podría llevar a la cárcel por un largo tiempo además de los cinco años de prisión a los que tendría que someterse fue sostenida a pagar una gruesa multa de 472 millones de pesos ahora la influenciadora y empresaria vuelve a hacer tema en redes sociales luego de que le contara a sus seguidores que está muy contenta pues ya pudo saldar la cuenta que tenía pendiente con el estado esta sólo hace unas pocas semanas en el vídeo en el que hizo el anuncio danay dice le ve haciéndose un tratamiento en el cabello mientras se encuentra acompañada de su pareja la futbolista del santa fe diana celis amiga te quiero decir que me estoy haciendo un mergurje porque mañana llego al senado estar en el congreso y te quería decir que en una semana pudimos pagar la deuda hoy me acuesto súper feliz dijo en el vídeo que publicó en la cuenta de instagram de su empresa de productos para el cabello luego de confirmar que lo había hecho cierto le preguntó a celis que si era cierto que habíamos pagado la deuda y finalmente agregó amiga pagamos la deuda muchas gracias mientras mostraba el lujoso anillo de tiffany que intercambió por queratinas y que de acuerdo con los datos que dio epa está avaluado en 160 millones de pesos para complementar su emotivo mensaje y luego de agradecer el apoyo que ha recibido de la gente que durante todo el proceso le envió mensajes y hasta programó marchas a su favor barrera publicó un vídeo en el que escribió creí que no lo lograría antes del primero de septiembre obtuve el dinero gracias a ti me has ayudado muchísimo tuve días súper difíciles también que no y puedo pagarle al abogado y puedo comprar varias cosas que hacían falta en mi empresa la recolección del dinero que necesitaba para saldar la cuenta se dio luego de que anadí idear un plan en el que le ofreció a sus consumidores un combo relámpago por un valor de 110 mil pesos en el que asumía el iva en el que adicionaba otros productos de cuidado capilar la campaña recibió una gran acogida pues incluso en una de sus historias horas de lanzar su combo reveló que logró recaudar 100 millones de pesos desde hacia ocho días atrás voy a seguir trabajando pero a veces me des motivo porque pienso que con eso me voy a ir a viajar o me compro otra cosa pero bueno miga de los errores uno aprende con toda lady seguidores de notifarándula esto ha sido todo por hoy cuéntame y déjame tus comentarios abajo los estaré leyendo suscríbete ahora mismo mi canal si aún no lo has hecho solo dale click a la campana para que youtube te notifique a cada instante mis nuevos vídeos comparte esta noticia y dale like